Hola amigos, soy de todo un poco y hoy te presentamos 5 mejores beneficios para la salud de la ocra La ocra pertenece a la familia de la malva. Esta planta se cultiva principalmente en las regiones tropicales, subtropicales y templadas cálidas. Es baja en calorías, sin grasa, además es rica en nutrientes. Se utiliza en diferentes tipos de cocina como un vegetal. Se puede disfrutar de esta frita hervida o en escabeche. La ocra tiene alto contenido de fibra, vitamina C y K, ácido fólico, así como calcio y potasio. También contiene niacina, tiamina, vitamina B6, magnesio, manganeso, betacaroteno y luteína. Además tiene potentes propiedades antioxidantes. Las diferentes vitaminas, minerales y nutrientes en la ocra son responsables de sus numerosos beneficios para la salud. Reduce los niveles de glucemia La ocra contiene propiedades similares a la insulina que ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre. También tiene un índice glucémico bajo de alrededor 20, por lo que es una buena opción para las personas con diabetes. Remojar ocras en un vaso de agua durante la noche. A la mañana siguiente, eliminar las ocras y beber el agua con el estómago vacío. Haga esto todos los días para mantener un nivel de azúcar en la sangre y saludable. Reduce el colesterol malo La ocra también puede ayudar a niveles más bajos de colesterol Un estudio de 2014 encontró que la actividad hipolipemiante del extracto de la piel de ocra proporciona beneficios para reducir el colesterol. Además, no contiene grasas saturadas ni colesterol y ayuda a prevenir enfermedades del corazón y otros problemas de salud causados por el colesterol en la sangre. Incluir la ocra en su dieta para bajar el nivel de colesterol malo. Usted puede incluso tomar extracto de ocra después de consultar a su médico. 2. Se usa para tratar leucorrhea Las vainas frescas de ocras son beneficiosas en el tratamiento de la leucorrhea, lo que provoca la secreción vaginal blanquecina o amarillenta entre menstruaciones. Su propiedad mucilaginosa ayuda a eliminar la mucosidad de su sistema, lo que a su vez reduce la secreción vaginal. Además, estimula el sistema inmunológico para ayudar a combatir el problema. Lavar una taza de ocras frescas y cortarlas en trozos pequeños. Hervir las piezas en dos tazas de agua durante unos 10 minutos o hasta que el agua se reduzca a la mitad. Colar, dividir en tres partes y beber tres veces al día hasta que se note una mejoría en su condición. 3. Promueve un embarazo saludable La ocra es muy recomendable para las mujeres embarazadas. Las vitaminas del grupo B importantes ayudan a asegurar el crecimiento sano del bebé en el útero y previenen los defectos de nacimiento como la espina bífida. Además, es rica en ácido fólico que ayuda a producir y mantener nuevas células que es esencial para un embarazo saludable. El folato también evita aborto involuntario. La vitamina C en la ocra también juega un papel clave en el desarrollo del feto. Incluir la ocra en su dieta durante el embarazo, especialmente durante la cuarta y doceava semana cuando el tubo neural se desarrolla en el feto. 4. Previene las enfermedades del hígado La ocra ayuda a limpiar el hígado y previene enfermedades del hígado. Contiene sustancias que se unen a los ácidos biliares y colesterol para desintoxicar el hígado. Incluso evita la acumulación de grasas en el hígado. En un estudio de 2012, los investigadores concluyeron que la propiedad antioxidante potente del extracto de ocra tiene la capacidad de proteger contra el daño hepático inducido químicamente. Para mejorar su salud y prevenir las enfermedades del hígado, incluir en su dieta o tomar un suplemento de ocra después de consultar a su médico. Así que ya sabes amigo algunos beneficios que la ocra puede hacer por ti. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. Recuerda que tu opinión es muy importante por eso puntúa, comenta y comparte. Muchas gracias.